La Secretaría de Comunicación Pública en el marco de su programa Memoria y Movimiento, Comunicación y Derechos Humanos organizó unas jornadas para corresponsales extranjeros y periodistas con el fin de analizar la manera que los procesos de verdad y justicia del Cono Sur fueron cubiertos por los medios internacionales. Esta política de memoria y verdad y justicia y particularmente los juicios que se celebran por los crímenes de lesa de la humanidad concitan el interés internacional pero por sobre todo se reconoce este como un proceso realmente único que se está desarrollando en la República Argentina. La cuestión de los derechos humanos, las cuestiones que estamos hoy trabajando y discutiendo en esta jornada no tienen que ver con cuestiones de izquierda o derecha de un partido, de arriba o de abajo sino tienen que ver simplemente con cuestiones de humanidad. Por eso no es casual que lo que estamos haciendo que se vienen realizando en el año 2003 en adelante haya encontrado los apoyos en el mundo obviamente de sectores de la prensa de distinta ideología pero también de gobiernos de muy distinta ideología porque no tiene que ver simplemente con una cuestión partidaria o ideológica sino tiene que ver básicamente con reconciliarnos con nuestra condición de seres humanos. El caso argentino se ha transformado en una pieza ineludible en la consideración de la problemática en el cono sur y en el resto del mundo. Es que para la Argentina de hoy y permítame confiar que también para la Argentina que será la de los hijos de nuestros hijos memoria, verdad, justicia son fundamentos de un país democrático con plena vigencia del Estado de Derecho. Y este conjunto de acciones que es muy amplio va desde que hace poquito hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación para poner parte de todo este material en las netbooks que reciben los alumnos de las escuelas del país la publicidad de los juicios de derechos humanos un conjunto de acciones que tienen que ver básicamente con dar la visibilidad a este proceso de memoria, verdad y justicia que viene llevando adelante el Estado argentino en el año 2003. En el gobierno argentino e incluso también nosotros el poder del Estado puesto en política de Estado todos los días tratamos de dar un paso más adelante en esta política. La sociedad no solamente tiene el derecho de conocer qué es lo que sucede en los juicios sino que las autoridades tienen la obligación de dar a conocer esa información ya que es parte del acervo cultural y de la historia de una sociedad.